No cabe duda que el mar es un lugar maravilloso, lleno de misterio, y es precisamente ese tema de lo que hablaremos hoy aquí en Top 10 Mejores. ¡Bienvenido! Hoy traemos para ti un top de 5 cosas misteriosas encontradas bajo el agua. ¿Listo para descubrir los secretos que esconde el océano? Nosotros también. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así te avisará cada vez que subo algún video. ¡Listo! ¡Comencemos! Número 5. Cohete Apolo 11. A mediados del año 2016, Jeff Bezos, fundador de Amazon, encontró el cohete Apolo 11. Bueno, en realidad parte del cohete. El reactor. Los restos del cohete proceden del viaje a la Luna realizado a mediados del año 1969. Luego de tantos esfuerzos fallidos, Jeff y un equipo de expertos encontraron el reactor del Saturno 5, que había permanecido todo este tiempo en el fondo del océano Atlántico. Número 4. Ciudad Heracleion. A mediados del año 2000, sucedió algo sin igual. Fue encontrada una ciudad bajo el agua. La ciudad perdida hallada en las profundidades del mar fue la ciudad de Heracleion, la cual existió durante el siglo XII a.C. La ciudad de Heracleion fue el primer puerto de Egipto utilizado por tráfico internacional. Fue hallada por Frank Godío, un reconocido arqueólogo. Según informan, la misma se encontraba en la bahía de Abucuir, a escasos kilómetros de la costa. Pero eso no es todo, porque además fue encontrada una placa de oro, sarcófagos, barcos e incluso estatuas de más de 3 metros de altura. La ciudad se encontraba más de 20 metros bajo el agua. Todo un hallazgo, ¿no lo crees? Los puestos restantes son más misteriosos aún. Ajá, y por supuesto, sorprendentes. Pero antes de continuar quisiera que me dejaras el emoji de una manito arriba. Así sabré que te está gustando el video, y me motivas a seguir subiendo este tipo de contenido aquí, en Top 10 Mejores. Número 3. MS Zenobia. Este es considerado uno de los naufragios más interesantes de todos. La razón, el barco se encargaba de transportar mercancía, camiones, containers y más. Pero un día, algo ocurrió, tal vez en los motores, que ocasionó que se hundiera muy cerca de Chipre. El hallazgo fue más que impresionante, ya que como dentro del barco aún se encontraba toda la carga, esta por acción del agua cayó fuera del mismo, y quedó como una especie de depósito de camiones. Uno muy grande sin dudas. Si querés disfrutar de un momento sin igual bajo el mar, échale un vistazo a un naufragio. Quedarás fascinado. Número 2. Nave extraterrestre. ¿Estaremos solos? A mediados del año 2012, fue encontrado en el fondo del mar, un objeto grande y redondo, con algunos grabados que para los más expertos aún son un misterio. Al estar envuelto en tantas dudas, solo nos queda inclinarnos por la teoría de que sea un objeto alienígena. El extraño objeto se encuentra en el fondo del mar Báltico. El puesto número 1 no solo está lleno de misterio, sino además de un poco de dolor. Preparado, la flota fantasma. A mediados del año 1944, Chuck Lagoon fue bombardeado, destruyendo más de 200 maquinarias, entre ellas, barcos y aviones. Posteriormente, en 1970, un grupo de buzos decidieron investigar el lugar de los hechos, encontrando en las profundidades, esqueletos. Pero no conforme a ello, también encontraron naves, y dentro de ellas, cuerpos atrapados. Increíble, ¿no? Se me eriza la piel de solo pensar en la desesperación de esas personas que quedaron atrapadas en las naves. Además, Latino, Chuck Lagoon, o Truck Lagoon, es un cuerpo de agua ubicado a 1.500 kilómetros del noreste de Nueva Guinea. Tiene un área de 2.100 kilómetros cuadrados. En la actualidad, es un sitio turístico, muy bueno para los amantes del océano. En este lugar, son constantes los buzos que han decidido visitar el lugar y ver de cerca las ruinas. Es simplemente impresionante. Hasta aquí, nuestro top de hoy. ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios, y si conoces alguna otra cosa extraña encontrada bajo el agua, comparte la información con nosotros. Estaremos encantados de leerte. ¡Ey, ey, ey! No tan rápido. Antes de irte, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido. Aquí, en Top 10 Mejores. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!